Bendiciones para todos. Vamos a empezar nuestra clase de catecismo. Pongámonos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a formarnos, a conocer siempre la verdad para comunicarla a los demás. Dios te salve María, llenes de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Seguimos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que formarnos, porque católico ignorante, seguro protestante. Estamos estudiando la tercera parte del catecismo, que nos habla de la moral. Hoy vamos a hablar de la conciencia moral, siguiendo las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica. Qué importante es formarnos, qué importante es conocer la doctrina de la Iglesia. Comencemos con la exposición de qué tratan los números 1776 al 1802. En estos números se nos habla de la conciencia moral. Todos tenemos una conciencia. Y la pregunta es, ¿qué es la conciencia moral? Es el juicio por el cual calificamos un acto humano que hemos hecho, lo que estamos haciendo, vamos a hacer, como bueno o malo. Los actos humanos, como ya hemos explicado, o son buenos o son malos. No hay actos humanos neutros. Los actos humanos o son buenos o son malos. El juicio que hacemos sobre nuestros actos humanos se llama conciencia. Cuando yo hago algo, yo doy un juicio sobre lo que he hecho. Esto que he hecho es bueno, esto que he hecho es malo. Ese juicio me lleva a una conciencia moral. Por lo tanto, cuando hablamos de la conciencia moral, estamos diciendo que es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Todo lo que yo hago con libertad tiene un calificativo moral. Los actos humanos o son buenos o son malos. No existe café con leche. Cuando yo doy un juicio sobre lo que he hecho, ese juicio tiene que ver con mi conciencia. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1778. Por ejemplo, yo voy por una calle, yo me encuentro con una persona que está pidiendo limosna, yo le doy un solcito, yo digo lo que he hecho es bueno. Eso se llama juicio moral. Ahora, yo estoy yendo por una calle, se me acerca una persona, me pide una ayuda y mando a rodar a esa persona. Yo luego tengo el remordimiento. He hecho un juicio sobre lo que he hecho y digo eso que he hecho está mal, me he portado mal. Entonces, he hecho un juicio sobre ese acto, ese juicio que yo he hecho sobre ese acto, tiene que ver con mi conciencia. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1778. Nosotros debemos darnos cuenta que todos nuestros actos libres, todos nuestros actos voluntarios, deben siempre ser realizados de forma recta. Y la conciencia me va a llamar la atención, eso se llama remordimiento, cuando yo he obrado mal. Si mi conciencia está bien formada, por eso qué importante es formar la conciencia, como veremos a continuación. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1796. Vamos a remarcar esto. Todos los actos libres que yo realizo, o son buenos o son malos. Cuando mi conciencia está bien formada, yo detecto lo que he hecho en su verdad. No maquillo los actos malos que he cometido. Reconozco cuando he obrado mal, si mi conciencia está bien formada. Por eso es muy importante formar la conciencia. Es decir, la conciencia es lo que me dirá, eso que yo he hecho, estoy haciendo, voy a hacer, es bueno o es malo. ¿Qué implica en nosotros tener una conciencia moral? Que debemos asumir la responsabilidad de los actos libres. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Por eso es importante que tengamos presencia de Dios. Dios me ve. Tengo que comportarme correctamente. Dios me ve, me ama. Si nosotros tenemos presencia de Dios, vamos a andar con cuidado. Por eso es importante que asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Y es muy bonito cuando pensamos esto que voy a hacer, cómo lo haría Jesús. Eso nos va a ayudar a actuar correctamente. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1781. La conciencia bien formada hace que yo reconozca mis errores. Que no maquille mis errores. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1781. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando la hemos embarrado. Hay que ser humildes. Si he hecho algo malo y mi conciencia está bien formada, voy a reconocer, he obrado mal. He obrado mal, voy a pedir perdón a Dios, voy a pedir perdón al prójimo, voy a rectificar. Cuando la conciencia está bien formada, detectamos inmediatamente nuestros errores. Pero qué desgracia cuando la conciencia está anestesiada. Por eso es importante formar la conciencia. ¿Qué derecho implica tener conciencia moral? Es el derecho a actuar en conciencia. Yo tengo que actuar en conciencia. Si yo soy creyente, yo tengo que actuar como un creyente. Si yo creo en Cristo, soy miembro de la Iglesia Católica, debo tener una conciencia cristiana. Y por eso no puedo aceptar comportamientos que van contra la palabra de Dios. Yo tengo el derecho de actuar en conciencia. Por ejemplo, vamos a señalar este caso concreto. Vamos a imaginarnos una enfermera que trabaja en un lugar donde se le pide repartir preservativos. Esta enfermera tiene todo el derecho de negarse a repartir preservativos o píldoras anticonceptivas porque en su conciencia cristiana eso está mal. Y tenemos el derecho de actuar en conciencia y nadie puede atentar contra ese derecho. Esto es importante mencionar. Nosotros como miembros de la Iglesia debemos tener una conciencia cristiana. Y nadie nos puede obligar a realizar actos que van en contra de nuestras convicciones religiosas. Tenemos el derecho de actuar en conciencia. Y esto también dentro de la misma Iglesia. Si, por ejemplo, un obispo da una orden a los sacerdotes para que hagan algo que va contra la palabra de Dios, los sacerdotes no pueden obedecer eso porque va en contra de su conciencia sacerdotal. Nadie puede obligarte a que actúes en contra de tu conciencia bien formada, de tu conciencia cristiana. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Y se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica número 1782. Nadie nos puede obligar a actuar en contra de nuestra conciencia cristiana. Y nadie nos puede impedir que actuemos según nuestra conciencia. Sobre todo en materia religiosa. Así que debemos hacer respetar ese derecho que tenemos. El derecho de actuar en conciencia. En algunos lugares de Europa, donde se ha metido hasta el tuétano la ideología de género, hay profesores católicos que se niegan a enseñar la ideología de género porque están actuando según su conciencia. Y sería una gravísima violación a los derechos humanos que se quiera obligar a alguien a actuar en contra de su conciencia, de sus convicciones religiosas. ¿Qué obligación existe con relación a la conciencia? Formar la conciencia. Hay que formar la conciencia. Somos pecadores. Estamos heridos por el pecado. Y siempre vamos a buscar lo más cómodo, lo más fácil, el relajo. Siempre vamos a buscar lo más cómodo. Y por eso es importante formar la conciencia. Saber qué comportamientos son de verdad buenos y qué comportamientos son de verdad malos. Hay que formar la conciencia. Y los padres de familia, a sus hijos, desde pequeñitos, tienen que formar sus conciencias. Por ejemplo, una mamá, un papá, le dice a su hijo, a un niñito, no mientas. Cuando te den algo, di gracias. Sé obediente. Así se está formando la conciencia. La conciencia hay que formarla. ¿Cómo debe ser una conciencia bien formada? Debe ser recta y veraz. Nuestra conciencia tiene que ser recta y veraz. Dos características. ¿Qué significa recta? Significa que debemos estar orientados al bien. Buscar el verdadero bien. Ser personas que buscan el bien. No personas que andan chuecas, torcidas. La conciencia debe ser recta. Es decir, debe haber la intención siempre de buscar el bien, de actuar honestamente, no de ir por el atajo. Tenemos que ser personas honestas, íntegras, que buscamos el verdadero bien. Y la conciencia debe ser veraz. Es decir, tenemos que conocer la verdad de nuestros actos. Una conciencia veraz es aquella cuyo juicio es verdadero. Es decir, cuando se da un juicio, ese juicio es verdadero. No es un juicio erróneo. Por ejemplo, una conciencia recta y veraz en tema de, por ejemplo, relaciones sexuales. Una conciencia recta y veraz en este tema, dirá las relaciones prematrimoniales son malas. Usar anticonceptivos está mal. Eso significa tener una conciencia recta y veraz. Conocer la verdad sobre la sexualidad humana. Por eso es muy importante formar la conciencia. La conciencia tiene que ser recta y veraz. Repito, recta. Ser personas que buscan el bien. No personas chuecas. Y conciencia veraz. Es decir, que nos preocupamos por conocer la verdad de nuestros actos. Todos estamos llamados a formar nuestra conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón. Conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1783. Repito, y que quede claro. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Tenemos que ser personas rectas, honestas. Ser personas que buscan el verdadero bien. Que no están buscando la criollada, el engaño, la doble vida. Y la conciencia tiene que ser veraz. Hay que conocer la verdad. ¿Cuántas personas por ignorancia obra mal? Por eso la conciencia tiene que ser recta y veraz. A eso tenemos que apuntar, hermanos. Que nuestra conciencia esté bien formada. Por eso es importante que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón. Conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1798. Los sacerdotes estamos para formar la conciencia de los fieles. Hay que formar la conciencia, porque hoy en día hay una gran confusión moral. Desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad donde hay una confusión moral espantosa. Donde se quiere pasar lo anormal como normal. Por eso hay que formar la conciencia de las personas. Repito, estamos pasando hoy en día por una situación tal que lo que es pecado, lo que es de verdad pecado, ya no se le llama pecado. Cuando siempre será pecado. Todo eso, esta confusión moral, genera deformación de la conciencia. Y es gravísimo cuando los niños, los adolescentes, los jóvenes, no tienen la conciencia bien formada. Porque comienzan a actuar incorrectamente y eso les daña. Y les daña ya para toda la vida. Por eso la enorme responsabilidad de los padres de familia de formar la conciencia de sus hijos. La enorme responsabilidad de los sacerdotes de formar la conciencia de sus feligreses. Y la conciencia se forma desde la palabra de Dios. ¿Cómo se forma la conciencia? Dejándonos guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es iluminadora. La palabra de Dios nos modela, nos transforma en personas de bien. Por eso debemos acoger la palabra de Dios. Y para ello es necesario una auténtica vida interior. Cuando decimos que debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios, estamos diciendo que hay que cuidar la oración diaria. Hay que cuidar los sacramentos. La confesión nos ayuda mucho para que la conciencia esté bien formada. Por supuesto, la eucaristía es lo máximo. Meditar la palabra de Dios forma nuestra conciencia. Pensemos, por ejemplo, en el decálogo. Los diez mandamientos. Ahí tenemos ya todo un guión para formar nuestra conciencia. Los diez mandamientos. La santa ley de Dios. Tenemos las bienaventuranzas para formar nuestra conciencia. El evangelio, la buena noticia, forma nuestra conciencia. Por eso, hermanos, acojamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Le voy a dar un premio, un librito y de yapa, un kilo de camote para que hagan su pan con camote frito. A quien me coloque la cita. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. ¿Quién coloca la cita bíblica? El primero que coloque la cita bíblica se gana su librito y su kilo de camote. Chicharrón no, porque estoy misio. ¿Quién coloca? Muy bien. Mateo Benítez. Por fin un varón. Muy bien. Perfecto. Mateo Benítez, Hebreos 4.12. Perfecto. Muy bien, Mateo. Por fin un varón respondió. Siempre responden las mujeres. Puedes recoger tu librito. Y el kilo de camote tendría que ir a la parada a comprarlo. Hay que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no cambia. Nadie puede cambiar las exigencias de la palabra de Dios. Ningún papa, ningún obispo, ningún sacerdote, ninguna monjita. Nadie. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios forma nuestra conciencia. La palabra de Dios nos dice no mientas, no mates, no forniques, etcétera, etcétera. La palabra de Dios forma nuestra conciencia. Por eso tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y los sacerdotes estamos llamados a explicar la palabra de Dios. Y así vamos formando la conciencia de nuestros fieles. Y qué bonito es cuando en la casa los papás explican a sus hijos la palabra de Dios. Les cuentan la vida de Jesús. Les transmiten a sus hijos las enseñanzas de Jesús. Jesús nos ha dicho el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. Queridos hermanos, en la iglesia se nos explica la palabra de Dios. Y para que veas que la palabra de Dios hay que concretarla, que la palabra de Dios no es un abstracto, que las exigencias de la palabra de Dios no son irrealizables, la iglesia nos presenta a los santos. Benedito XVI decía que cada santo es como una luz que ha brotado en la Sagrada Escritura. En los santos nos damos cuenta que si es posible vivir las exigencias de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Catecismo de la iglesia católica número 1802. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen cuando era católico era borracho, cuando era católico era mujeriego, cuando era católico era drogadicto, cuando era católico me decían huevo cocido, porque si no estaba duro estaba pasado. Ahora que soy evangélico mi vida ha cambiado. Seguramente hemos escuchado eso. Bueno, habría que decirle a esa persona que no eras un buen católico. Y no eras un buen católico porque no practicabas tu fe. Porque un buen católico practica su fe y un buen católico acoge la palabra de Dios. Un buen católico lee la Sagrada Escritura. Un buen católico medita los evangelios. Un buen católico se preocupa por dejarse guiar por la palabra de Dios. Y además en la iglesia católica no solamente tenemos la palabra con mayúsculas, Cristo, sino el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, que es lo máximo. ¿Qué reglas se deben aplicar para actuar en conciencia? Hay tres puntos que debemos señalar sobre lo que significa actuar en conciencia. Uno, nunca es correcto hacer un mal para obtener un bien. Repito, nunca es correcto hacer un mal para obtener un bien. Pongamos este caso doloroso de esa niña que estaba en cinta y que la hicieron abortar. Eso no es correcto, hermanos. No se puede hacer un mal para obtener un bien. El aborto voluntario siempre es un pecado. Y no se justifica el aborto ni siquiera en caso de violación. Nunca es correcto hacer un mal para obtener un bien. Nunca. Nunca se puede hacer un mal para obtener un bien. Nunca. Dos, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. No maltrates porque a ti no te gusta que te maltraten. No hables mal del prójimo porque a ti no te gusta que te masacren, que te macheteen, que te acuchillen con las palabras. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Tres, la caridad lleva al respeto a la conciencia del otro. Yo tengo que respetar también la conciencia del otro, lo cual no significa que voy a aplaudir sus pecados. Pero yo no puedo quebrantar la conciencia del otro. En todo caso, tengo que ayudarle a esa persona, si está equivocada, a que se dé cuenta de su error. Pero yo no puedo aplastar la conciencia del otro. Entonces, aquí tenemos tres puntos que nos enseña la iglesia. Uno, nunca es correcto hacer un mal para obtener un bien. Dos, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Tres, la caridad lleva al respeto a la conciencia del otro. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1789. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Dos, la regla de oro. Todo cuanto queráis que os haga los hombres, hacedselo también vosotros. Mateo 7.12. Tres, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. El evangelio, queridos hermanos, no se impone. El evangelio se proclama. Yo no puedo imponer mi fe. Tengo que exponerla, sobre todo con mi propia vida, dando testimonio de Cristo. ¿Qué afecta la conciencia? La ignorancia. Hay responsabilidad de salir de la ignorancia. Aquí en el santuario del Señor de la Divina Misericordia. He preparado un guión para la confesión. Y cuando la gente ve ese guión, muchos me dicen, padre, yo no sabía que esto era pecado. Si es pecado. Padre, yo no sabía que usar anticonceptivos es pecado. Si es pecado. Padre, yo no sabía que la té de cobre es pecado. Si es pecado y además es abortiva. Entonces hay que enseñarle a la gente. Y todo lo que la iglesia enseña está en la palabra de Dios. Los principios morales están en la palabra de Dios. Por eso es importante sacar a la gente de la ignorancia. Hay personas que nunca vienen a misa. Solamente vienen a misa para la misa de difunto. Y se acercan a comulgar. Nunca vienen a misa. No vienen a misa los domingos y piensan que porque es la misa de su difunto tienen que comulgar. Eso es ignorancia. No lo hacen por mala intención. La ignorancia es atrevida. Por eso es importante educar a la gente. Formar a los feligreses en la verdad. La ignorancia hace mucho daño. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia. Y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Catecismo en la Iglesia Católica número 1790. Cuando hay ignorancia se obra mal. Repito, muchas veces no es mala intención. Pero igual la persona queda afectada moralmente. Hay personas que son convivientes. Y que se acercan a comulgar. Si una persona es conviviente y tiene trato marital con su pareja, no puede acercarse a la comunión. Tiene que regularizar su situación con el sacramento de matrimonio. Lo mismo pasa con aquellos divorciados vueltos a casar. La Iglesia acoge a todos, por si acaso, que quede claro. Pero eso no significa que todos pueden comulgar. Hay que decir la verdad sobre la vida matrimonial. La verdad sobre lo que significa el sacramento del matrimonio. Y si una persona es conviviente o una persona se casó con la Iglesia y luego se separó y luego tiene otra pareja, esa persona no puede acercarse a la comunión, salvo que viva como hermanos con su pareja, ¿no? Juntos como hermanos, que no es tan fácil. El sacerdote tiene que escuchar estos casos, acoger a todos, pero también enseñar la verdad. Todos tienen su lugar en la Iglesia, lo cual no significa que todos pueden comulgar. Esto es importante remarcarlo. ¿Por qué hay conciencia errónea, por ignorancia? Puede ser culpable o no. Hay culpabilidad cuando hay negligencia en conocer lo que debemos conocer. Cuando una persona no se preocupa de formarse, hay responsabilidad. Tú como católico tienes que formarte. Por eso es importante que se hagan guiones para exámenes de conciencia. Es importante que se difunda la doctrina de la Iglesia. Que repito, lo voy a decir un millón de veces. Es una doctrina apoyada en la palabra de Dios. Todo lo que enseña la Iglesia está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no admite rebajas. La palabra de Dios no cambia. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo es la palabra con mayúsculas. Hay que enseñar a la gente la verdad. La ignorancia hace muchísimo daño. ¿Cuántos casos de ignorancia podría en este momento citar y que he conocido en mis 19 años de sacerdote? ¿Cuánta gente que cuando la sacas de la ignorancia te lo agradece, padrecito? No sabía. Ahora ya lo sé. Y siento una profunda paz porque ahora ya vivo en la verdad. Hermanos, la verdad nos hace libres. Tenemos que preocuparnos por formarnos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1791. Cuando una persona no se preocupa de formar su conciencia, esa persona está realizando actos que son malos, aunque ella crea que está haciendo el bien, esos actos le hacen daño y van anestesiando su conciencia. Por eso hay que salir rápidamente de la ignorancia. Hay que conocer la verdad. La verdad nos hace libres. Tenemos que preocuparnos de formar nuestra conciencia. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1801. Otro caso que lamentablemente se hace hoy en día frecuente es cuando los esposos no pueden tener hijos y acuden a la fecundación in vitro. Eso está mal, hermanos. Eso está mal. Y te voy a decir sin anestesia por qué está mal. En primer lugar, porque hay manipulación de los cuerpos. Se obtiene el espermatozoide del varón por masturbación. Se manipulan también los óvulos de la mujer. Se obtienen diferentes embriones. Para lograr uno, se eliminan a los otros. Por lo tanto, se cometen abortos. Todo esto hay que explicarlo a la gente. ¿Cuántas parejas de esposos católicos por ignorancia acuden a la fecundación in vitro? Y ellos piensan que están obrando bien, pero en el fondo están cometiendo pecados graves. Aunque ellos no lo sepan, todo eso les hace daño, porque el mal siempre hace daño. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. Catecismo en la Iglesia Católica, número 1801. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoría de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad, pueden conducir a desviaciones del juicio de la conducta moral. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1792. Aquí tenemos varios elementos que llevan a una conciencia errónea. Rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, rechazar la palabra de Dios, rechazar las enseñanzas de la Iglesia, ver malos ejemplos. Hoy en día, por ejemplo, los niños, los jóvenes, ven muy malos ejemplos en la televisión, en el TikTok. Hoy en día, por ejemplo, se ha hecho común siempre que salga una persona homosexual como referente. Hay un mensaje subliminal ahí. Y todo eso va deformando la conciencia de los niños, la conciencia de los adolescentes, la conciencia de los jóvenes. Porque da la impresión que lo normal es ser homosexual. Quisiera aclarar que las personas homosexuales merecen todo nuestro respeto. Quisiera aclarar esto, por favor. La Iglesia no es homofóbica. Pero también hay que decir con claridad que no es lo normal tener inclinaciones homosexuales. Eso también hay que decirlo. A la persona se le respeta. A la persona se le quiere. Y nadie tiene el derecho de maltratar a una persona por su orientación sexual. Pero también hay que decir la verdad. Lo normal, lo natural, es la atracción entre el varón y la mujer. Bien, pues, estamos terminando. Vamos ahora con la tarea. Romanos 2, 14 al 16. Mateo 7, 12. Lucas 6, 31. Tobías 4, 15. Busquen estas citas. Hagan sus fichas. Voy a premiar también este año al fichero de oro. Vamos a premiar a quien traiga sus fichas completas. El año pasado ganó una es feligresa de la parroquia Cristo Sacerdote. La señorita Irene se ganó el premio. Una legionaria. Voy a hacer una broma. Una legionaria legendaria. Ya tiene 90 años. Y esperemos que este año gane una feligresa de mi parroquia. El santuario del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a hacer el resumen. La conciencia moral es el juicio sobre un acto hecho que estamos haciendo o vamos a hacer. El juicio que hago sobre mis actos es la conciencia moral. Esto que he hecho, estoy haciendo, voy a hacer, es bueno, es malo. Hay obligación de formar la conciencia moral. Hermanos, hay que formar nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe ser recta y veraz. Tenemos que ser personas rectas. no ir por el atajo. Personas de una sola pieza, de una conciencia recta, que buscan el verdadero bien. Y la conciencia tiene que ser veraz, es decir, conocer la verdad moral de los actos. Y por eso necesitamos acoger la palabra de Dios. La palabra de Dios forma nuestra conciencia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble fondo. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Frank Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Frank Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para, con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépide y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia en silencio. Pedimos la gracia que necesitamos. Te pedimos también que si tu voluntad sea reconocida por la iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María y en él es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Ya les dejo qué bonito es dejarnos guiar por la palabra de Dios, qué bonito es escuchar el Evangelio, por ejemplo, y sobre todo hacer vida el Evangelio. así que formemos nuestra conciencia y formemos la conciencia de los demás y para ello no hay que hacer cosas raras. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios nos cambia la vida, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios trae luz, en la palabra de Dios está todo, no hay que hacer cosas raras y nadie puede cambiar la palabra de Dios. Hoy en día, qué pena que algunos pastores quieren diluir la palabra de Dios tratando de mundanizar a la iglesia. Por eso, nosotros, que somos creyentes auténticos y que somos pecadores, sabemos muy bien que la palabra de Dios no admite ambigüedades, la palabra de Dios no admite que nadie la diluya. Rezo por ustedes, que tengan un bonito sábado en compañía de la Virgen María. Hoy es primer sábado de mes, día dedicado al Inmaculado Corazón de María. Aprendamos de la Virgen que todo lo que veía de Jesús, donde lo guardaba, en su corazón y lo meditaba. Que la Virgen nos ayude a acoger el Evangelio y hacerlo vida. Que tengan un bonito sábado, un buen almuerzo y que Dios todo por eso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Ánimo en Jesús, José y María. Nos vemos mañana, misa de 7 de la mañana. ¡Gracias!